741, nos comunicamos con Jessica Roca justamente en Surco. Adelante Jessica, buenos días. ¿Cómo está Federico? Verónica, buenos días. Estamos en la central de videovigilancia aquí de Surco. Como ves, aquí están trabajando las 24 horas del día. No solamente están los que monitorea, que es el personal de supervisión aquí en el monitoreo de Surco, sino también hay dos policías que están constantemente en este lugar. Y eso es importante, el trabajo de serenos y policías que se ha hecho perfectamente en esta captura de estos tres delincuentes que empiezan el robo en San Juan de Miraflores y su fuga va hacia este distrito en Surco de donde finalmente son capturados. Estamos precisamente con Ibero Rodríguez, que es su gerente de Seguridad Ciudadana, para que nos cuente un poco cómo se actuó. ¿Cómo están? Muy buenos días. Cuéntanos un poco cómo empieza primero el seguimiento que se realiza a esos tres delincuentes que finalmente son capturados. Sí, buenos días. Bueno, efectivamente, como usted lo ha dicho, el trabajo en conjunto que realizamos con la Policía Nacional es de los mejores. Acá es el trabajo del sistema. Se tiene la información de que un mototaxi, bajo las características que se ve en el video, estaba efectuando arrebatos en la zona de San Juan de Miraflores. Inmediatamente las cámaras de seguridad acá en el centro de control de operaciones se alerta y se hace una trazabilidad del seguimiento de esta moto y se aprecia correctamente que esta moto sale de la fuga después de haber hecho un arrebato en la parte de San Juan del Totus, en la Panamericana, y va hacia la Benavís. Inmediatamente acá en el centro de control de operaciones los efectivos policiales se comunican con el 105. Una moto lineal de la Policía Nacional hace la detención de esta moto en pista nueva, que es San Juan de Miraflores, y retiene a dos individuos. Uno sale a la fuga y empieza a correr e ingresa a surco. Ya las unidades de serenalgo habían llegado al lugar, lo persiguen y lo retienen en la calle Nazca, Pampa de Nazca. Entonces, este individuo, la característica que hace es quitarse el polo para aparentar que no era la persona a quien seguía. Son tres, ¿no? Ahí estamos viendo también en la ventana grande que tienen aquí en la central de monitoreo, cuando llega también el policía de tránsito, los apunta con el arma para que se detengan, porque son tres, uno al volante y otros dos atrás. El otro se ha dado la fuga y allá va el serenalgo. Y ahí está justo la imagen, Federico Verónica, de este sujeto que se escapó, que se había sacado el polo, pero finalmente es atrapado. Y ahí serenalgo va a mostrar el polo con lo que lo logran identificar. Pero ahora, estos tres sujetos tienen antecedentes. Después vamos a ver en unos momentos justo imágenes del momento en el que ellos han asaltado a una pareja, también en el distrito de San Juan de Miraflores. Sí, es correcto. Las cámaras y el trabajo en conjunto que realizamos nosotros con la Municipalidad de San Juan y con todos nuestros vecinos es de las mejores. Nosotros, el trabajo del serenalgo sin fronteras, ingresamos al distrito de ellos. O sea, no nos limitamos nosotros solo a nuestra jurisdicción. Ustedes pueden apreciar en estos momentos, así es, ellos hacen como si tuviesen arma de fuego y sorprenden a esta pareja y les arrebaten al paso y huyen. Entonces, estas imágenes nosotros las hemos obtenido y hemos hecho, digamos, el seguimiento con las cámaras de seguridad y ahí pueden apreciar en la Panamericana el sector de San Juan de Miraflores cuando esa moto pasa arraudamente después de haber cometido un robo por totus en San Juan de Miraflores. Pero es importante el manejo de las cámaras de seguridad y este apoyo que hay entre distritos y también entre serenazgo y la policía. ¿Cuáles son los nombres de estos sujetos y qué tipo de antecedentes tienen? Uno es, se dijo llamar César Romero, de 25 años, tiene antecedentes por hurto agravado y tentativa de robo. El otro es Davis Mancilla, de 38 años, robo agravado. El otro es Luis Zúñiga, de 30 años, implicado por hurto agravado. Todos son robos agravados, hurtos agravados. Sin embargo, estas personas luego de pasar por la comisaría, no sabemos cuál ha sido el proceso, nuevamente están en las calles y los vemos así, robando y siendo captados por cámaras de seguridad. En realidad lo que se le pide acá es a los operadores de justicia de que en realidad pongan mano dura en este tipo de acciones porque es verdad, muchas veces tanto la Policía Nacional como serenazgo arriesgamos nuestras vidas para capturar a estos delincuentes que polulan por diferentes partes en todos los distritos e inmediatamente llegan, los detienen, se hacen los partes correspondientes y lamentablemente a las 24 horas del día el fiscal le da la libertad correspondiente porque acá se les ha encontrado con cuatro celulares de alta gama, todos los que habían arrebatado lo que se ha encontrado de acuerdo al video. Pero Anika, tenías una consulta. No, eso justo queremos saber, si es que saben el futuro de estos sujetos. Ya siguen en la comisaría, ya pasaron al Ministerio Público, ¿qué cosa ha iniciado la investigación fiscal? ¿Qué saben? Todavía no se están... Sí, ¿qué se sabe? En realidad ahorita es un trabajo netamente policial, sabemos que están con la fiscalía, están haciendo el trabajo correspondiente, esperemos de que no se les dé libertad, ya que ustedes han apreciado todo el trabajo en conjunto que hemos realizado la Policía Nacional, el serenazgo de Surco, el sistema de trabajo que nosotros tenemos, las cámaras de seguridad, el botón de alerta de Santiago de Surco que tiene más de 37 mil usuarios que en menos de cinco minutos nosotros estamos llegando a los hechos. Y una consulta, ¿las víctimas de estas personas han colocado la denuncia de esta última...? De acuerdo a la publicidad que se ha hecho por estos medios de televisión y ustedes, tenemos conocimiento que sí se han acercado a la comisaría de Pamplona a hacer la denuncia correspondiente. Bueno, y me imagino que lo han recuperado las cosas porque hayan encontrado celulares de alta gama. Lo que sí nos ha hallado son armas y hemos visto que ellos hacen la demanda, que tienen un arma para asustar a las personas, pero igual no hay que confiarse, ¿no? Y quizás de repente lo han podido también, si tenían un arma, arrojar en el momento de la cárcel. Por supuesto, porque se la saben todas. Entonces ahora solo queda en manos de las autoridades que estos sujetos no vuelvan a las calles. Ay, claro que sí. Eso es un problema. ¿Y en Surco tienen unidad de flagrancia? ¿Tienen unidad de flagrancia? Nos pregunta Federico. No. No hay. No, justamente ese es uno de los temas que el alcalde Carlos Bruss está coordinando con el ministro del Interior, para que al costado de la comisaría de Mateo Pumacagua se pueda construir esta unidad de flagrancia para que las cosas fluyan mucho más rápido y puedan estos delincuentes parar en la penitenciaría y en la cárcel. Claro, y estar en la ciudadanía segura de que eso va a suceder, porque ahora no estamos seguros de qué va a pasar con ellos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo realizado. Realmente es un aporte. Todo el esfuerzo. A la policía también, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias, Jessica. Buenos días.